¿Qué significa el cambio climático para Chile? La vulnerabilidad del país en este tema y avanzar en términos de adaptación. Creo que la adaptación puede ser un hilo conductor hacia los consensos de una futura ley y creo que eso es lo que más tiende a unificar en el sector privado, la sociedad civil, el parlamento, el ejecutivo, abrir los caminos, adecuar los instrumentos, crear nuevos instrumentos y nuevos marcos legales para que desde la adaptación podamos abordar el cambio climático en nuestro país.